La próxima charla se trata justamente de cómo enseñar o de las experiencias que se han tenido para enseñar programación a nivel secundaria y en los últimos niveles de primaria. Belén Bonino es acá la encargada, es una de las coordinadoras, uno de los coordinadores del proyecto programado en el que por cierto yo también estoy trabajando, que está impulsado por varios entes, entre ellos la Fundación Sadovsky, varios entes centrales como el Ministerio de Educación a través de diferentes tipos de planes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Belén acá les va a contar un poquito de qué trata por programar y sobre todo teniendo en cuenta esta última gran noticia que hemos tenido, que el Ministerio Federal de Educación empezó a ponerle un poquito el ojo a esto de lo que es, perdón, el Consejo Federal de Educación le puso el ojo a esto que es la programación y ahora parece, parece que es de importancia a nivel nacional. Así que, Belén, por favor, contanos un poquito de eso. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por habernos invitado. Venimos trabajando hace tiempo con mucha de la gente que organiza este evento, así que, bueno, obviamente estamos muy contentos de estar acá. Yo seré breve porque, digamos, esta es una charla que nosotros solemos dar en ámbitos educativos donde mucha, o sea, buena parte del público no es especializada, ustedes me imagino que en su mayor parte vienen del paro informático, entonces hay muchas ideas que yo trato de transmitir que acá tal vez son sentido común, ¿no? Pero en otros ámbitos no es tan obvio por qué es importante que los pies aprendan a programar o por qué es importante usar software libre y no software privativo. Pero bueno, justamente nosotros solemos arrancar nuestra charla diciendo si se acuerdan de la epidemia de gripe avial en 2009. ¿No? ¿Se acuerdan? Bueno, genial. Y ninguno de nosotros, y en general la gente que suele escuchar esta charla, no es ni médico, ni biólogo, ni virólogo, y aún así sabemos cuáles son las cinco primeras preguntas que nos tenemos que preguntar ante un fenómeno como puede ser una epidemia de gripe, ¿no? Bueno, ¿hay vacuna? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Me voy a morir? ¿No? Digamos, bueno, nosotros nos podemos formular ese tipo de preguntas a pesar de no ser expertos. Ahora, vinculado con temas informáticos, lo cierto es que nosotros no conocemos cuáles son esas cinco primeras preguntas. Acá vemos un ejemplo que es el de Hartley, tal vez muchos de ustedes saben qué fue esto, una falla de seguridad, todos hacen así con la cabeza. Bueno, en general, frente a algún tipo de noticia de tecnología, de tecnología informática, no sabemos cuáles son las primeras cinco preguntas que tenemos que hacernos para entrarle al tema. O sea, cómo hacemos para vincularnos con debates que son del presente. Y nosotros creemos que eso tiene mucho que ver con lo que pasa con la enseñanza de informática en la escuela. Ahora vamos a andar sobre eso a medida que pase un poco la charla. Bueno, a ver, nosotros decimos, ¿nos prepararon la escuela para Hartley? No. ¿Podemos preguntarnos preguntas adecuadas? ¿Sabemos cómo interpelar a la problemática? Bueno, lo cierto es que terminamos dependiendo un poco de la opinión de expertos. Y muchas veces tampoco tenemos una vara para saber si el que nos habla es o no un experto. Acuérdense también del fenómeno I2K, cuando decían que el 31 de diciembre de 1999 iban a explotar todas las computadoras porque no podían cambiar la fecha, digamos. ¿Cuánto experto medio trucho salió en la tele vendiendo, digamos, apocalipsis que nunca ocurrieron? Bueno, y esto también, digamos, es posible porque buena parte de la población tiene un profundo desconocimiento de la lógica de funcionamiento de la tecnología que usamos todos los días. Esto para ustedes es muy obvio, pero no para todo el mundo. El mundo no es lo que parece. Entonces nosotros acá tratamos de revelar que el teléfono que tenemos en el bolsillo es una computadora, que buena parte de las teles nuevas son también computadoras, que los aviones, digamos, hoy tienen más líneas de código que piezas. Entonces, cómo en realidad la tecnología informática está mediando no solo nuestros vínculos profesionales, sino nuestros vínculos afectivos y en la forma en la que funciona el mundo. Entonces, desconocer cómo funciona la tecnología y, bueno, nos dificulta entender cómo funciona el mundo en el que vivimos. Por eso es que nosotros decimos que en la escuela este es un tipo de conocimiento que no debería faltar. O sea, que los pibes en la escuela tienen que tener una materia en donde, digamos, nosotros decimos programar como una manera de nominar rápidamente, en realidad, un conjunto de saberes que exceden simplemente aprender lenguaje de programación, sino básicamente qué es una computadora, cómo se componen, o sea, arquitectura de redes. Que los pibes puedan abrir esa caja negra que eso es la tecnología. O sea, a ver, cuando vos hablás con los padres te dicen, no, bueno, pero mi nene todavía no sabe ni leer ni escribir, pero me agarra el iPad y en YouTube encuentra el dibujito que le gusta. Sí, sí, nosotros no discutimos eso. Los pibes son usuarios hábiles de tecnología. Ahora, hay una gran diferencia entre ser un usuario hábil de una tecnología y comprender cómo funciona esa misma tecnología. Y de alguna manera, solo comprendiendo, podemos constituirnos en usuarios críticos y eventualmente pensarnos como productores de esa tecnología. Todo esto ya lo dije. Esto después lo pueden encontrar en nuestra página. Y decimos, bueno, esto es el futuro. No, esto no es el futuro. Esto es el presente. Porque de hecho hay un montón de debates que hoy son centrales, como por ejemplo, ahora están todos hablando del voto electrónico o de la boleta única electrónica. Y es muy difícil poder dar una opinión seria sin tener conocimientos técnicos. Entonces, de nuevo, corremos el riesgo de que venga un experto y nos venda un buzón, digamos, como habrán visto, que han proliferado argumentos que en realidad cualquier persona que tenga un conocimiento básico se da cuenta que es una chantada. Pero lo cierto es que el grueso de la población no tiene esos conocimientos. Lo mismo con el proyecto Argentina Digital, que el año pasado pasó por el Congreso medio como por un tubo, cuando en realidad se estaban discutiendo un montón de cuestiones que son muy importantes y que, digamos, la falta de debate es justamente por la falta de opiniones informadas. Lo mismo con la neutralidad en la red o, por ejemplo, la privacidad en la red. Nosotros solemos de esta charla para pibes de escuelas secundarias. Decimos, chicos, ¿ustedes piensan que alguien puede leer nuestras conversaciones de WhatsApp? Todos los pibes te dicen, sí, obvio, obvio. Sí, en serio, y eso hace que ustedes, entonces, se cuiden un poco de lo que dicen. No, bueno, en realidad, o sea, somos tantos los que estamos hablando por WhatsApp que, qué sé yo, no sé, ya fue, entendés, como, bueno, pásame a todos. O sea, hay como, digamos, ideas que están construidas y creencias que están construidas, de nuevo, sin tener, sin estar construidas en base a conocimientos sólidos. Entonces, nosotros también decimos que programar así bien porque hay creciente evidencia que dice que el acercamiento temprano a este tipo de destrezas, digamos, ayuda a mejorar el desempeño también en otras materias. ¿Por qué? Bueno, porque desarrolla la capacidad de abstracción, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, mejora los aprendizajes. Acá hay un par de papers, si a alguien le interesa, después se puede acercar y les podemos pasar los links para que los puedan leer. Como les contaba antes, la idea también es que los pibes se puedan pensar como productores de tecnología y no como meros consumidores. ¿Qué pasó hoy en la escuela? Bueno, no en todas las escuelas hay una materia informática porque, de manera medio contraintuitiva, con el surgimiento de programas de reparto de dispositivos tecnológicos, como puede ser Conectar Igualdad o en la Ciudad de Buenos Aires en Plan Sarmiento o en provincias, digamos, del interior también hubo otros programas que repartieron computadoras, empezó en la educación a ganar terreno una visión transversal del uso de la tecnología. Entonces se decía, bueno, si los pibes van a estar usando la compu en lengua, matemática, en geografía y en historia, ¿para qué van a tener una materia de informática? El tema es que esto confunde el uso de la computadora como una herramienta al servicio de otro aprendizaje que, digamos, la computadora como un objeto de estudio en sí mismo. Entonces en muchas escuelas empezó a desaparecer la materia informática y en aquellas que existe, ¿qué pasa? Bueno, los pibes aprenden a usar Word, Excel y PowerPoint, ¿no? Y esto empezó en los años 90, cuando se masificó el uso de computadoras, digamos, aparecieron sistemas operativos que hacían que fuese tanto más sencillo comunicarse con la compu y usar las compus. Y además pensemos en una Argentina con un 20% de desocupación. Entonces de alguna manera se creía que el mundo se iba a dividir entre aquellos que supieran usar este tipo de herramientas de oficina y aquellos que no. Entonces si la escuela podía de alguna manera fortalecer la inserción en el mercado laboral, bueno, bienvenido sea. No sé si estuvo mal eso en los años 90. El gran problema es que 20 años después la propuesta sigue siendo la misma. cuando, digamos, paralelamente, bueno, no hace falta que vea la proporción del cambio que hubo, ¿no? Y esto que hablaban hace un rato, ahora las herramientas realmente son muy lúdicas y la tecnología como medio de expresión ha multiplicado sus posibilidades. Entonces, digamos, la escuela debe atender este cambio de manera urgente. Porque, ¿qué pasa? Lejos de entusiasmar a los pibes en la informática, cuando los pibes se pasan el año entero viendo Word, se van con la idea de que la computación es un embole, ¿no? Nuestro jefe suele decir cuántas celdas de Excel podés pintar hasta no querer ver nunca más una computadora, saber nada de Excel, ¿no? Y además los pibes se van de la escuela sin saber a qué se dedica un informático, ¿no? Hace un tiempo hicimos un estudio y le preguntamos a los pibes, bueno, ¿qué les parece que hace un informático? Y arregla compus, instala programas, actualiza versiones, ¿no? Entonces, los pibes tienen un profundo desconocimiento de un campo de conocimiento que es relativamente nuevo, pero que, digamos, está revolucionando la manera en la que funciona el mundo. Entonces, es imperioso y urgente que la escuela recoja el guante, ¿no? Entonces, bueno, acá, digamos, hay como un breve raconto de herramientas piolas, que esto después se podría charlar con el... Creo que vos preguntabas hace un rato, pero bueno, eso más bien a la charla de la tarde me parece que hay un panel a las 3, 3 y media en donde se van a discutir un poco estos temas. Y después, otra cosa interesante es que, digamos, en Argentina, el sector de software y servicios informáticos se ha expandido mucho y genera 5.000 nuevos puestos de trabajo todos los años y tiene desempleo negativo, digamos. O sea que esto ofrece unas posibilidades de inserción laboral y desarrollo profesional muy interesantes y los pibes esto también lo desconocen, ¿no? Entonces, de golpe, estamos atestados de abogados y contadores y psicólogos y yo no creo que sea más interesante ser psicólogo, ser contador que ser computólogo. El problema es que los pibes no saben que esto existe, digamos. Entonces, es fundamental acá, en la curva verde, es la creación de empleo, que también es relativamente inelástico a la crisis, justamente porque el sector informático no para de crecer y no es solo las empresas informáticas las que necesitan informáticos, sino todas las ramas de la producción. Esta es una discusión global, digamos, estos son dos reportes extranjeros, uno del Reino Unido, otro de Estados Unidos, en donde, digamos, reseñan un poco este problema y también hablan de la desactualización de los planes de estudio en sus escuelas. Esta es una discusión en la que no estamos llegando tarde. O sea, en el Reino Unido hace un año implementaron una nueva currícula y en Estados Unidos, por ejemplo, no lo están haciendo todavía. Entonces, digamos, esta es una discusión recontractual, en la que Argentina no tiene por qué importar ningún modelo extranjero, porque incluso no hay ningún modelo que todavía todos sepamos que funciona bien y este es el camino para seguir. Así que es interesante poblarla de actores como ustedes que vienen más de este palo. Bueno, esto es lo que les decía. Bueno, por esto, en 2013 se generó la iniciativa Programar, que lleva adelante en conjunto entre distintos organismos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, Conectar Igualdad. Y el gran problema que tenemos es que, bueno, el sistema educativo argentino es de carácter descentralizado, cada provincia tiene la protesta de fijar su currícula, con lo cual no hay que conversar a una sola persona, sino a 24, que son los 24 ministros de Educación. Si bien el Estado Nacional fija presupuestos mínimos, luego cada provincia desarrolla su diseño curricular. Conectar Igualdad, sin duda, es una condición de posibilidad para dar esta discusión, hoy los pies tienen una compu en la mano. Entonces, digamos, habiendo cerrado una brecha digital de primer orden, que es una brecha digital más bien de carácter social, hoy estamos en condiciones de encarar una brecha digital de segundo orden, que sí es esta que separa un poco a los productores de tecnología de aquellos que son simplemente usuarios. Y, como les decía Alf, hace un mes tuvimos una primera victoria real e importante, un primer hito normativo, que es que el Consejo Federal aprobó una resolución que nosotros venimos impulsando hace mucho tiempo, y declaró, bueno, la programación de interés, digamos que, bueno, es como empezar a meter el tema en agenda, y crea una red de 300 escuelas pioneras en programación en el país, con la idea de un poco relevar todo lo que está pasando, porque si bien en el grueso de las escuelas no se enseña a programar, y más bien lo que se hace con informática es bastante pobre, hay algunas otras escuelas en donde se hacen cosas súper interesantes, y está bueno no creer que uno llega a laburar sobre tabula rasa, ¿no? O sea, hay cosas muy interesantes para rescatar, entonces la idea es generar una primera experiencia piloto, con 300 escuelas en todo el país, en donde se llevan adelante experiencias de programación. Otra cosita más que quiero decir, que ahí la compañera decía que desde la Universidad de Quilmes también se está impulsando, digamos, la enseñanza de programación en las escuelas, bueno, nosotros trabajamos con una red de 20 universidades en todo el país, en donde justamente lo que tratamos de hacer es formar equipos, ah, la UNCI es un aliado desde la primera hora, ¿no? Acá está Fidel, que, bueno, es, digamos, alguien de quien nosotros hemos aprendido mucho y colabora mucho en nuestras propuestas didácticas, pero acá hay que generar una comunidad de construcción de conocimiento sobre este tema, digamos. Es importante que las universidades en Argentina piensen en didáctica de la computación, piensen cómo entusiasmar a los pies en esto, digamos, porque hay muy poco dinero de investigación en Argentina se vuelca a estos temas, hay muy poca gente ocupándose de esto, pero sin duda el interés existe, la demanda va a crecer, entonces es importante que las universidades, como lugares donde, digamos, lugares donde se construye esto, se involucren en estos temas, se generen grupos de investigación y equipos en condiciones, no solo de formar a los docentes en sus provincias, sino de generar propuestas que se puedan volcar también al resto del país. Por eso nuestro interés primordial en conformar una red de universidades. Bueno, pueden entrar a nuestra página y encontrar muchos más detalles de todo esto, que es program.ar, no pongan el www. Y bueno, cualquier otra pregunta, voy a estar acá y vamos a la tarde a profundizar el debate sobre cómo encarar este desafío. Muchas gracias. Preguntas para Belu, alguna pregunta para Belu sobre la iniciativa programada? Yo tengo... Ahí te paso. ¿Vos sabías dicho que el énfasis era en las escuelas o también en universidades, pero de otras carreras que no son diplomáticas para que tengan un contacto también con...? No, en realidad, o sea, a ver, el objetivo de largo plazo es que en todas las escuelas argentinas exista una materia en donde se enseñe todo esto. Para esto, digamos, hay que construir capacidades locales y hay que formar docentes, porque hoy no hay docentes, o sea, hay muy pocos docentes en condiciones de encarar este tipo de enseñanza. Entonces nosotros trabajamos como en un esquema de información de formadores. Nosotros nos vinculamos con universidades donde formamos a quienes luego van a formar docentes en sus provincias. ¿Por qué esto también es importante? Porque es fundamental que si el Ministerio de Educación de Neuquén quiere llevar esta iniciativa adelante, no tenga que venir a Buenos Aires a buscar la solución y el equipo de formadores, sino que puede ir a la Universidad del Comahue y ahí pueda encontrar un equipo de gente que está pensando estos temas, que tiene una propuesta, digamos, que también está inserto en su propia comunidad, que conoce las empresas neuquinas, no con el objetivo de formar, el objetivo de la escuela no tiene que ser formar para el trabajo, ¿no? O sea, la idea de una materia de computación no es que los pibes puedan ir a ser mano de obra barata de corporaciones que tercerizan, ¿no? Sino que los pibes se puedan ir con un bagaje, como les decía al principio, que les permite interactuar con esto y que les despierta un interés y una vocación. El tema de las universidades es esto que te digo, generar una masa crítica de gente en condiciones también de impulsar esto mismo y desarrollar propuestas. Gracias. Y una más, si puedo. ¿Tienen algún programa preparado o alguna idea o buscan colaboradores para armar, digamos, qué son los conceptos que piensan que deberían saber todo sobre informática, más allá de tecnologías particulares, como vos decís, para poder debatir e intentarse otras cosas? ¿O todavía no decís algo? O sea, a ver, por un lado, en nuestra página hay muchos foros en donde la gente, digamos, debate estas cosas, digamos, mucha gente tiene muchas ideas sobre cómo se debería hacer esto. Eso es un lugar donde volcar ideas. Después, por ejemplo, si trabajas en una escuela, podés anotar tu escuela porque esta red de escuelas se va a estar gestando, sobre todo de acá al año próximo. Entonces, se puede anotar ahí la escuela. Y, digamos, el trabajo nosotros principalmente de armado de material y de armado de propuestas, lo trabajamos por universidades. No sé si vos, por ejemplo, sos estudiante de acá o... no lo sé. No, de Exactas. De Exactas de la UBA. Bueno, buena parte del equipo que lleva adelante esto es de Exactas de la UBA y te podés acercar ahí, por ejemplo, Fernando Shapochnik, Pablo Faktorovic. O sea, te podés acercar al departamento de computación y ahí dejar tu currículum y además, bueno, digamos, enterarte un poco de todas las instancias que vamos generando para recoger las opiniones de todos, ¿no? Ah, gracias, no lo había escuchado, así que voy a ir a preguntarle. Sí. Se han hecho distintas... Foros regionales hicimos. Exacto, en el pasado hicimos un recorrido de foros regionales. Unos papás, después hicimos un breve recorrido por el interior del país, justamente con la idea de que esto no sea un plan de 20 iluminados, sino a tratar de llenarlo de la mayor cantidad de reactores posibles. Bueno, junto con eso que vos decías, de llenar la cantidad de gente posible, ¿qué crees? ¿Qué intentes me comparar más? Porque yo escucho esto de llevar la programación a niveles iniciales y, bueno, casi siempre necesitas un nivel básico de otras ciencias como para poder entender algunos procesos de programación más interesantes. O sea, si no sabes fracciones, es medio... Pobre la técnica programada. O sea, ¿todo el mundo podría llegar a su infancia programada? Bueno, mirá, o sea, hay experiencias, obviamente, digamos, pensadas, por ejemplo, en la provincia de Córdoba si es una experiencia a nivel inicial, o sea, en el jardín de infantes, con robots. Y realmente los resultados de eso también están en un paper, que si quieren después se los puedo pasar para que lo lean y vean bien en detalle, pero los resultados son súper interesantes. Entonces, obviamente, vos vas adaptando la propuesta didáctica a la edad del pibe, ¿no? O sea, vos, aún en el jardín, no lo vas a sentar ni siquiera con scratch. Pero lo cierto es que se puede empezar a trabajar desde edades muy tempranas. Y sobre todo, la robótica es un buen puente hacia un montón de conceptos y hacia un montón de ideas. Y, de hecho, en esta experiencia a nivel inicial que está reseñada en este paper que se quiere pasar, había un grupo de control y, bueno, después, digamos, después de la experiencia, se hizo un post-test en donde llevaban una rumba, vieron las aspiradoras, bueno, que son tipo robots, y los pibes que habían pasado por la experiencia preguntaban, ¿qué es esto? Esto es un robot. Ah, ¿y cómo hace para saber? Bueno, porque alguien, decían los pibes, lo programó con flechitas sobre cómo tenía que hacer para ir moviéndose por la casa. Y a los otros pibes le preguntaban, ¿y qué es esto? Esto es una aspiradora, ¿entendés? ¿Y cómo funciona? Magia, ¿no? Magia. O sea, acá la idea es un poco quitarle la magia en el mejor de los sentidos. No sé si respondo a tu pregunta. No, justamente por eso quería aclarar. Me refería por ahí al chico, no sé, de secundaria, o no sé, tercer, cuarto año de secundaria, que por ahí no tiene un conocimiento prácticamente efectivo de, no sé, física, matemática, y que se espera poder llegar a aprender cosas de programación más interesantes que conceptos así de las flechitas. En ese sentido, perdóname, Avelu, te cuento yo que estuve trabajando un poquito sobre los materiales que trabajan, sobre, perdón, más llegado a tierra. ¿Conoces las herramientas Scratch o la herramienta Alice o, bueno, una idea de Blockly, de bloques, o algo así? Bueno, imaginate enseñar a programar, enseñar las ideas de la programación que nosotros conocemos como secuencia, loops, decisiones, adentro, todas estas cosas, la necesidad de dividir en sus procedimientos y todo eso, se puede enseñar, de hecho, yo, el viernes, se le enseñé a chicos de 11 años, ni siquiera en la secundaria, gracias a estas herramientas gráficas que no son necesariamente escribir, escribir código, está bien. O sea, como algo más abstracto. Es más abstracto, de hecho, de hecho, es abstracto y complicado de eso, porque yo puedo hacer que el chico programa y aprende el T y corra un programa, guau, nada más con eso que eso, pero no hace falta andar diciendo si la función se llama funk o funk y pusiste otra A y se equivocó, los errores y taxis no están. ¿Se entiende? Creo que creo que David tenía una pregunta y se vamos. Sí, se vamos. Mi pregunta era, se me ocurrió justo ahora cuando vos nos hablabas, que, por un lado, están los chicos que no tienen ni idea de qué es el tipo de informático y por otro y por otro está, decís, bueno, le enseñamos a programar, le ponés el scratch, pero, ¿cómo unís ahora a esas cosas? Porque arrancan a programar desde una cosa que es muy básica, como dice, hace una herramienta gráfica, pero después, como que hay que unir esa, toda esa cosa en el medio que hay con el juez, y se me gusta bien, ¿y cómo llego yo a cómo está hecho Whatsapp o cómo está hecho Facebook, que es lo que más usan? Mi pregunta era, ¿quién arma ese contenido, todo ese agujero gráfico que queda en el medio, que me parece que es interesante y que no tiene tanto que ver con la parte técnica, o sea, es mitad técnico, pero es otra mitad informativa? O sea, ¿cómo generan ese contenido y cómo se encargan de distribuir eso? Bueno, esto, digamos, como te, como venía diciendo, a ver, por un lado, lo que tendría que pasar sería, digo, para que esto efectivamente sea una materia en la escuela y tenga el tiempo suficiente como para que de programar en Scratch y hacer una animación en Alice, vos podás comprender, digamos, que hay un campo de conocimiento con una determinada profundidad, con un determinado alcance. Bueno, el recorrido que debería ocurrir sería que el Ministerio de Educación lo que hace para todas las materias es fijar núcleos de aprendizaje prioritarios, o sea, cada materia tiene como el núcleo de conceptos que tienen que sí o sí transmitirse durante el pasaje de un chico por la escolaridad formal. Entonces, debería haber una formulación de NAPS y luego, sobre esa formulación de NAPS debería haber un desarrollo curricular, que es que alguien hace un programa específico y después sobre eso se genera material didáctico para abordar cada una de esas unidades temáticas. Esto, obviamente, es algo de largo plazo. ¿Por qué? Porque hoy no están los consensos construidos para que esto ocurra. Buena parte del sistema educativo no ve la necesidad de que esto sea así. Entonces, digamos, esto es un proyecto de acá a 20 años, ¿no? O sea, ojalá que suceda pronto. Después, ¿cómo se va a hacer eso? Y bueno, esa va a ser una disputa que va a haber que dar en ese momento, ¿no? Imaginate que el primero que va a estar para escribir los NAPS y para formular una propuesta va a ser Microsoft, que ve cómo dejan de usar Word, Excel y PowerPoint. Y bueno, digo, quiere meter la cola y quiere desarrollar la propuesta. De hecho, los materiales del Reino Unido, que por otro lado están muy buenos, pero, dicen, Ministerio de Educación, Microsoft. Bueno, acá esto no puede pasar. Y ahí es el momento en el que hay que poblar esta discusión de actores. Después, ¿quién va a escribir esos contenidos específicamente? Bueno, va a ser una batalla que va a quedar en ese momento. El momento de la batalla en el que estamos es, muchachos, estos contenidos tienen que entrar a la escuela, ¿no? Y eso, de a poco, se va abriendo un sendero y se empieza, empieza a estar el tema en agenda, ¿no? Empieza a ver ideas al respecto. Después, el equipo específico que va a estar a cargo de eso, los convoco a que se sumen a esto para que seamos malos que creemos que no tiene que ser malos que hagan esa redacción. que no tiene que ser malos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!